Esta imagen se repite en los últimos días en el norte de Laos. Las quemas agrícolas convierten esta zona del país en una inmensa chimenea que oculta su belleza con un asociante manto gris. Son los efectos de la combustión de los restos de la última cosecha y de los terrenos arrancados al bosque para satisfacer la creciente demanda de suelo fértil en un país donde la mayoría de sus habitantes vive con menos de un euro al día. Además de ser perjudicial para la salud, la densa nube crea problemas de visibilidad para el tráfico aéreo y terrestre. También preocupa especialmente a quienes viven de los ingresos que genera el turismo. El gobierno de Laos ha prometido acabar con esta práctica incendiaria antes de 2010, aunque no ha precisado cómo. Mientras tanto, los turistas intentan captar las mejores imágenes posibles del gris paisaje.